Después de que ganó la máscara, desafortunadamente para mí fue un tropiezo, pero la gana y se lastima, o sea, ¿quién es el que salió perdiendo ayer o yo? Quedando el pasado y al siguiente año, con mis fans, la afición que me sigue, o sea, todos los medios de comunicación que pensaron que yo iba a salir avante de esa lucha, me reivindico con esta lucha de máscara y cabellera contra máscara y cabellera. La lucha libre es así, ¿no? Tiene altas y bajas, desafortunadamente a mí me toca perder mi máscara, pero como dicen por ahí, te quieren hacer ver igual como tu papá, pero no es así. Él hace su fama y yo hago mi fama. Claro, traigo el nombre del hijo del siglo, que es un gran nombre, porque él lo portó durante 42 años. Entonces yo llevo 13 años dentro de la lucha libre y todavía me falta salir adelante, ganar campeonatos, ganar más máscaras, ganar cabelleras, y por qué no ser una estrella más allá de lo que pudo haber sido mi papá. Sí, fue doloroso, pero sí me benefició. Y para muestra un botón, ¿no? Que aquí está la máscara de Akuma, en la cual, pues mira, salimos avantes de esa lucha, ¿no? Me benefició, digo, me comparan, vuelvo a repetirlo, me comparan con mi papá, pero él tiene su trayectoria, yo tengo mi trayectoria. Y mira, este trofeo que tengo aquí, es muestra de que el hijo del signo se reivindica con esto, al perder la máscara, y sí me benefició, perdón, pero bastante. Entonces, venme aquí, seguimos en pie de guerra. Cuando esto termine, el hijo del signo le tiene que dar mucho más de lo que están acostumbrados a ver. Te acostumbras, ¿no? Ya era una parte de mí, una parte de, como un tatuaje ya impregnado en mi piel. Entonces, me duele despojármela, pero ahorita me siento más identificado hacia con la gente, ¿no? Entonces, me ven más agresivo y ya la gesticulación, el dolor que tiene uno al que le pegue, ¿no? Entonces, créanme que me benefició mucho, pero mira, aquí es el primer trofeo y gracias a Dios salimos avances de eso. Gracias. Gracias. Tirar la toalla como tal, no. Si me sentía así desanimado al perderla, porque en alguna entrevista que me hicieron aquí en el sembelán del informe, yo dije, me presentaba la siguiente semana, el sábado, a la coliseo ya sin máscara. Entonces, me quedé pensando, voy, no voy, voy o no voy. Entonces, es mi carrera, lo traigo desde pequeño, la sangre corre la lucha desde que nací entonces mi papá fue una parte fundamental para que yo saliera avante lo superara rápidamente entonces con él ve mis luchas él me dice que largué que tengo que mejorar más que es lo que tengo que hacer arriba del ring con su experiencia de 43 años créeme que para mí es satisfactorio escucharlo llevarlo a cabo y que él esté presente para que él vea qué es lo que estoy haciendo mal como tú lo dices las nuevas generaciones siempre pasan siempre me toca enfrentarlos enfrentarse al hijo del signo y aquí la muestra entonces todas esas generaciones que vienen empujando muy fuerte tienen que toparse con paredes y más los que van entrando aquí a la arena de México entonces déjame decirte que es muy difícil enfrentar a una persona que ya está aquí dentro de la arena de México que sabe cómo se debe de mover arriba del ring en la arena de México se ponen nerviosos que en la arena de México pesa pesa entonces de ahí es donde nosotros los que ya estamos más experimentados nos agarramos de ahí para que ellos no hacerlos ver mal pero sí si darles duro no sé acabar con ellos y que se sientan más más nerviosos y salir con la mano eso es lo que a ellos les hace falta a lo mejor no sé más experiencia porque nosotros ya la tenemos pero quizá la arena de México es muy difícil para uno ya no porque ya lo lo domina pero ellos sí les ha de costar más trabajo y te vuelvo a repetir más porque siempre que entran ya sean debutantes o que van subiendo de escalón se van a enfrentar contra el hijo del signo y otros que están queriendo subir como yo chau chau